Bueno, hoy se cumplen 5 años de la tragedia de Aero Montaigne. Sí, recordemos ese día, el 5 de febrero del 2014, nos levantamos a la mañana y veíamos nada más en los noticieros un incendio en un depósito de papel de barracas. Así es. Esa era la noticia. Lamentablemente ese incendio se transformó en la muerte de 10 personas, entre bomberos, bomberos voluntarios y personal de defensa civil de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se cayó una de las paredes de ese depósito y los aplastó, ¿sí? Y a partir de ahí se empezó a conocer un poquito más la historia de Aero Montaigne. Si no hubiera sido por estas muertes hubiera quedado como un incendio y a nadie le hubiera llamado la atención, excepto a varias personas en la Comisión Nacional de Valores en ese momento, que presidía Alejandro Banoli, que dijeron, ¿quién guardaba papeles en Aero Montaigne? Guardaba documentación empresaria. Claro. Entonces hicieron un listado en el cual, primero, agarraron la lista de empresas que guardaban papeles ahí. Entre paréntesis, en ese momento las empresas no estaban obligadas a informar dónde guardaban los papeles. Se cambió la legislación después de esto. Y la cruzaron con una información que tenía la Procelac, que era la Procuraduría Lavado de Dinero, de todas las causas que estaba investigando por lavado de dinero. Y adivinen qué. Aparecieron un montón de coincidencias. Insisto, entre empresas que tenían papeles ahí y empresas que eran investigadas por lavado de dinero. Entonces no fue un accidente. Bueno, me vas a contar el final de la historia. Ah, no, pregunto, pregunto, pregunto. La coincidencia fue efectivamente que había varias de ellas, entre ellas bancos, el HSBC, empresa de la familia Macri, que ahora te voy a dar los datos. Y el final del cuento es esto que dice Flor, de que cuando se hicieron los peritajes de qué pasó en Aeron Mountain, hubo tres peritajes que dijeron que el incendio fue intencional. Si empezás a juntar, tenés empresas que guardan papeles, un incendio intencional, y esas empresas están siendo investigadas por lavado de dinero. Por lo tanto, los papeles que se perdieron, hay una gran presunción de que tenían que ver con la información vinculada al lavado de dinero, de la cual no hubiéramos sabido nada si no se hubiera muerto 10 personas, y por la cual se empezó a tirar un poquito más de la soga para ver qué es lo que pasó. Lo interesante es ver un poquito, entre otras cosas, la historia de esta empresa. Iron Mountain se llama así porque arrancó en Estados Unidos en una mina de hierro. Por eso se llama Iron Mountain, era un loco que decía que se venía otra guerra mundial, después de la segunda, y que decía que tenemos que tener refugios para guardar cosas. Entonces, él tenía una mina de hierro en la cual hacía hongos. No le fue muy bien vendiendo hongos, pero después lo transformó eso en un depósito que a partir de sus relaciones con los distintos gobiernos y sobre todo con Wall Street, fue creciendo y se transformó en un gigante. Iron Mountain es una multinacional que está en muchísimos países del mundo, tiene casi 8 kilómetros cuadrados de depósitos en todo el mundo, para que se den una idea es 17 veces el Vaticano eso. O sea, es grande la empresa y tiene depósitos en todo el mundo. Ahora, y esta parte le va a interesar al Tano. Los vínculos de esta empresa, vos decís, es una empresa que guarda papeles, y no solo eso. Por ejemplo, el hombre que está a cargo, el CEO de Iron Mountain, que se llama William Meany, fue oficial de la CIA. El jefe de seguridad, que se llama Jack Fayer, fue agente especial del FBI. O sea, estamos hablando de una corporación multinacional que se dedica a guardar documentación sensible, y que en el caso argentino se le prende fuego. Vos me dirás, se le prende fuego en Argentina porque acá no se controla nada. No. Iron Mountain se prendió fuego en tres depósitos en Estados Unidos, en Nueva Jersey, uno en Canadá, en Ottawa, otro en Londres, otro en Italia. En varios de ellos se comprobó que fueron intencionales, pero no tuvieron la mala suerte, entre comillas, de que en todos esos incendios en todo el mundo se muriera gente. Acá sí. Acá murieron diez personas que fueron a apagarlo. Y vuelvo al principio. Estaban afuera esas personas. ¿Por qué se cayó una pared de un depósito que se prendió fuego intencionalmente hacia afuera? Porque no le habían puesto un revestimiento a las columnas de metal que estaban adentro de ese depósito, por el cual las columnas se doblaron, y al doblarse las columnas empujó la pared hacia afuera y los bomberos y el personal de defensa civil murió aplastado por esa pared. ¿Por qué no estaba revestida? Porque no se controló. ¿Quién tenía que controlar? El gobierno de la ciudad. Mauricio Macri, en ese momento, y el titular de la agencia gubernamental de control, que era Juan José Gómez Centurión. ¿Se acuerdan de ese personaje? Después Macri se lo llevó al gobierno nacional y lo puso en la aduana. Había algunas cajas muy sospechosas de Macri. Bueno, exactamente, había cajas de los bancos, etc., del HBC, pero había cajas de Servicio Electrónico de Pago S.A. ¿Qué es Servicio Electrónico de Pago S.A.? Pago Fácil. Exactamente, es una empresa que controla. Si DECO tenía 18.150 cajas en ese depósito, se le quemaron 6.585. O sea, el 36% de las cajas que tenía la familia Macri ahí se quemaron. ¿Y cuáles eran los rótulos de las cajas? En ese momento no nos llamaban la atención. Y nos llamaron la atención cuando conocimos la participación de la familia Macri en las offshore. Le voy a leer uno nada más. Varios para ti, Panamá, Omexil. Ajá, claro. Panamá y Omexil. Panamá, donde aparecieron los Panamapakers, donde figura Macri. Omexil es una de las firmas vinculadas a la familia Macri. Y esos dos nombres estaban en una de las tantas cajas de la familia Macri que se quemaron en Iron Mountain. Y Macri fue ese día, a la tarde, a la mañana Macri era jefe de gobierno, apareció a la tarde, por el lugar, y dijo esto. Mauricio Macri, les pedimos simplemente un análisis de lo que ha pasado aquí. Una tragedia, un día muy triste para la Argentina. Y el más triste de la historia para los bomberos. Nunca en la historia seis bomberos parieron la vida en un episodio. Creo que lo más grave, me contaban recién los jefes de bomberos que estaban ahí, pasó hace más de 50 años. Y fue un incidente menor que este, ¿no? Y además también un día muy triste para la defensa civil, porque perdimos dos personas nuestras en el episodio. Pero la verdad que no hicieron ninguna acción temeraria. No es que se metieron dentro del edificio haciendo algo que no correspondía. Estaban del lado de afuera y de golpe, la pared se cayó en segundo, sin darle tiempo a nada. Y bueno, lamentablemente el SAME pudo sacar a todos los que estaban heridos. La verdad lo hizo muy bien una vez más. Y salvaron todas las vidas que se pudieron, pero bueno, pasó lo que pasó. ¿El edificio estaba preparado? Eso esperemos que se hagan las investigaciones. ¿Esa dijo que sí, evidentemente no? En principio, lo que decían los especialistas es que tenían las instalaciones correspondientes. Hay que esperar la investigación. Hoy es un día para estar con los familiares, con aquellos que han perdido seres queridos y decirles que bueno. Ahí estaba Mauricio Macri mintiendo, una vez más. Después se comprobó que las instalaciones no estaban preparadas, que no se controló y que después operó sobre el Poder Judicial para que se corte siempre en la línea más delgada. ¿Quién se persiguió? Al empleado de seguridad que estaba ahí, alguno que no fue en ese momento. Pa, pa, pa. Nunca se fue ni por los funcionarios y mucho menos por Mauricio Macri, que en ese momento era jefe de gobierno porteño. Estamos comunicados con la hermana de Pedro Varícola, fallecido en el incendio, un hombre de defensa civil, que se llama Liliana Varícola. ¿Cómo le va, Liliana? Roberto Navarro le habla. Hola, buen día, Roberto. Buen día. Realmente después de la introducción que escuché, ¿qué más puedo decir? ¿Cómo está la causa, por ejemplo? ¿Se lo sabe? No, no sabemos nada porque nosotros no somos perexantes. Ajá, ajá. Nosotros no podemos ser perexantes porque somos hermanas. Mis padres fallecieron, no pueden ser perexantes. La única que puede ser perexante es mi sobrina, que es menor. La mamá, quien podría representarla, no le interesa. Nosotros en algún momento, alguien nos dijo, un abogado nos dijo, podrían ser denunciantes colaterales, que creo que no tienen ninguna importancia. No sé si en algún momento se podrá hacer, pero ante todo lo que escuché, no siento nada. Hola, ¿Liliana? Sí. Ah, perdón, pensamos que se había cortado. ¿Cómo estás Ari? Te saluda. Ari. ¿Estás bien? ¿Querés que te llamemos en cinco minutos? No, 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 porque estoy en el trabajo. Bueno. Te quería preguntar, Liliana, vos que venís hace cinco años con esta situación, si en algún momento, que nos cuentes, si en algún momento los recibió en ese momento Macri, o en ese momento Cristina, para tratar de, por lo menos, contenerlos y ayudarlos en esta situación. Mira, hoy por hoy preferiría no hablar de nada, preferiría no hablar de nada. Es una situación muy difícil, ya hemos recibido muchas amenazas, persecuciones, y tenemos que esperar, tenemos que esperar, tenemos que esperar, porque yo tengo una familia, tengo que cuidar por mi hija, tengo que cuidar por mi trabajo, me han precedido a mi hermana, lamentablemente tenemos que esperar, no queremos volver a pasar por eso. De hecho, dejamos de ir a Barraca, no vamos más a hablar. ¿No fueron hoy, por ejemplo, al homenaje? No, no, porque a veces no estamos de acuerdo con los oficios en Barraca, es una puesta en escena lo de Barraca. ¿Por qué decís eso? Porque sí, porque nosotros no son muy funcionales, la gente que está en Barraca, ¿entendés? Eso sí. Entonces, no nos sentimos plenamente identificados, no con los vecinos, que siempre estuvieron ahí, los vecinos, estar eternamente agradecidos, porque fueron esos, los primeros que estuvieron ahí alcanzando unos sábanos para pasar por el cuerpo de los chicos. ¿Te puedo pedir, Liliana, si podés contarnos cómo era tu hermano y qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? ¿Dónde? En el aeromonte en ese día. Pero contanos cómo era, ¿Dónde trabajaba? Pedro trabajaba en Defensa Civil, había estado muchos años como administrativo, de hecho terminó como administrativo, porque nunca le habían hecho el pase a a rescatista, ganando en ese momento 6.200 pesos. y era un tipo genial, muy bonachó, muy bondadoso, muy para el otro. todo lo hacía por ayudar, un padre excelente, 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 excelente. me duele que su hija no pueda tener ese papá. Porque sin su papá no le iba a costar mucho seguir en la vida, mucho, mucho. Su papá era su papá, su mamá, todo, 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 todo. Era genial, era genial, era genial, tenía sus cotas como todo ser humano, obviamente, como todo ser humano lo tenía, pero la bondad que tenía era, bueno, él salió de la historia porque sentía que no era lo de él, sentía que lo suyo estaba en el de la escuela, en el de brindar, brindar ayuda al de la escuela, al otro, que era muy honesto para poder ayudar a la gente, de hecho un tiempo antes había sido el incendio de los conventillos en la boca y, este, él se cayó, estuvo herido, estuvo herido porque se sacó su casco para dárselo a una de las, más de uno de los nenitos, que fue así que fascinaba ahí la mitad de mí, y, pero él hacía esas cosas, él llevaba la noche, tarde, el día de la noche, el noche, se iba a la plaza de Tortuguita, se alimentaba los parrillos de la calle, se liberan los parritos también, ese era fecho. Liliana, vamos a seguir el tema, nosotros vamos a luchar para que se haga justicia y, bueno, nos mantenemos en contacto. En nuestra lucha diaria, en nuestra lucha diaria, pero, bueno, sabemos que tenemos un impas, yo les agradezco a ustedes, que siempre nos acompañan, que siempre está con nosotros, y ahora, bueno, tenemos ustedes, hacerles en paz, lo que, bueno, no quiero que me maten a mi hija, simplemente, esto va a mi vida, ya tengo más arriba que abajo, tengo más familia arriba que abajo, no quiero, no quiero, este, esta denuncia he tenido más, lamentablemente es así, ya tenemos, estamos juntando los pocos de esto que nos deja. Es difícil seguir, es muy difícil seguir, pero hay que continuar, yo quiero continuar porque no quiero, no quiero, no quiero. Liliana, fuerza, te enviamos un abrazo desde acá, hasta cualquier momento. Un abrazo grande, gracias a ustedes, hasta luego. Roberto, te quería sumar una cosa a lo que dice, pues Liliana no nos lo quiso decir, y ya varias veces nos dijo que se siente amenazada, recién nos acaba de decir que no quiere perder a su hija. En ese momento, estoy hablando de 2014, yo investigué mucho esta causa y este caso, hablé con casi todos los familiares de las víctimas y reunimos muchísimas fuentes. Hay un dato que es fundamental, Mauricio Macri no los recibió nunca. Cristina, en ese momento presidenta, que no le correspondía, los recibió, los ayudó incluso con uno de los casos que había sido procesado por Bonadio en la causa 11, para protegerse el propio Bonadio, había acusado a uno de los que después murió en Iron Mountain, y Cristina ayudó a los familiares que podía, que dependían de la Policía Federal, para que tuvieran un retiro, para que tuvieran una jubilación, digamos, darles una contención, no podía ayudar a aquellos familiares cuyas víctimas eran personal de la Ciudad de Buenos Aires, que correspondía a Mauricio Macri, insisto con esto, Macri no los recibió nunca. Juan José Gómez Centurión, cuando fue a la legislatura a dar explicaciones, porque la legislatura le pidió explicaciones sobre eso, dijo, el expediente sobre la habilitación de Iron Mountain lo estamos reconstruyendo porque se perdió. Cuando le preguntaron qué pasó en Iron Mountain, dijo, bueno, los papeles se queman. Esto es textual, de la taquigráfica de ese día. Los papeles se queman y el expediente lo estamos reconstruyendo. Nunca le dieron explicaciones a estas familias. Y después lo que se sintieron fue desoladas porque el Poder Judicial nunca las dejó participar de la investigación, que cortó, obviamente, en donde tiene que cortar siempre, en Los Débilis, y nunca tocó a Mauricio Macri. Y yo sé que han sufrido distintos tipos de amenazas, tanto la familia Varícola, como la familia Monticelli, como otra de las familias que perdieron sus seres vivos ahí, por la simple razón de tapar lavado de dinero. Porque el final de este cuento es que mueren 10 personas para tapar lavado de dinero. Así es. O sea, el precio de que estas grandes empresas, incluida la familia Macri, fuguen dinero, lo laven y no paguen impuestos, fueron 10 personas que fueron a pagar un incendio, que fue hecho intencionalmente. Y los familiares que piden justicia son amenazados. Exactamente. Tremenda historia. Eso es, cambiemos.